En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permíteme poder verte las cosas sencillas en cada una de las personas con las que me encuentre y en cada situación que enfrente. Que nada ni nadie me haga dudar que estás conmigo, que me acompañas y me das tus dones con los cuales construyo mi vida. Sé que eres un Dios de perdón, sé que tu amor y tu misericordia me llenan y me hacen sentir tu perdón y me recibes con tus brazos abiertos. Amén. Amén.